Muy bien, estamos a 2 de febrero 2 de febrero, no es cierto No estamos a 2 de febrero Ahí se marca la fecha Esta es la... Aquí vendría A salir la escalera Mira, desde ahí abajo en la esquina Nacería hasta aquí Aquí No hay ventanas Pero lo que voy a hacer es voy a poner una ventana Más grande Porque se ve muy solo Entonces toda falta rellenar bien todo esto Hacer un trabajo correcto Y aquí va a ir una ventana Grande Aquí va a estar la puerta Pero aquí no puedo construir nada Porque están los cables de la luz Aquí Todo esto va a ser Una especie de terraza Entonces puede haber aquí mesitas Aquí voy a poner una especie de pérgola Una pérgola son como palos de madera Casi muchos para que haga sombra Pero no precisamente es un techo Aquí van a estar las mesitas Aquí pueden haber muchas cosas Una mesa de estar Para asar carne Flores, no sé Y este es el baño Este es el baño del cuarto Aquí entraríamos Menso le iba a prender la luz Pues no Aquí prendería la luz Ahí están las ventanas Va a entrar mucha Mucha aire Mucha ventilación Esta parte aquí iría La La televisión Voy a comprar una más o menos grandecilla Para instalarla ya Para que Y los hoyos esos son para que Desaparezcan los cables Entonces Aquí están las ventanas Ahí va a estar la cama Aquí cabe Mucho De aquí para acá Aquí llegaría La Todo esto Todo esto está libre Para poner buros Lo que sea Y el baño es este Las ventanas del baño Son dos Para que no entre El aire al cuarto Bueno aquí está Me voy a fijar A ver si no Viene nadie Pero saliendo aquí Saliendo aquí pues Va a estar al aire libre Y acá es donde pienso construir La La cocina Mira Aquí hay bastante espacio Aquí hay bastante espacio La Cocina se construiría aquí Hasta acá Hasta allá Hasta allá Todo esto sería La cocina Y acá sigue siendo Terraza Sigue siendo terraza Y la adornaría Como terraza Aquí hay para construir Más Pero por el momento Hasta aquí Aquí va a ser Como el gimnasio Y estoy poniendo Los adoquines Todos esos adoquines Van a estar así Todo el patio Aquí está un árbol Se va a ver bien bonito Cuando agarre Falta todo esto Pero está bonito Mira la vista Mira la vista Mira la vista Ya está el Cerro del Fraile Todo eso libre El cielo está libre Y aquí Muy buena vista Bonita Increíble La carretera libre Bastante espacio Los pines No Cállate los ojos Perfecto Ahí va a estar Una ventana No va a estar así Una ventana grandísima Con un espejo Aquí también Va a estar muy chido todo Ya llegó alguien Déjame